Xavi no tuvo una noche tranquila en Barbastro. No solo por el encuentro copero, en el que el Barça logró la victoria por un ajustado 2-3, sino porque el entrenador vivió el partido con mucho nerviosismo. El técnico empezó el encuentro con mucho frío, con las manos en los bolsillos y sin casi dar indicaciones. Con el paso de los minutos, Xavi fue dando alguna que otra indicación, pero mucho más tranquilo que en los partidos de Liga o Champions. Sin embargo, en los últimos minutos del encuentro, con los goles del Barbastro, el técnico dejó las risas a un lado y se llenó de tensión. Vivió con intranquilidad los últimos compases, cuando el combinado local se puso a un gol de diferencia y el empate sobrevolaba el marcador. Con el pitido final, alivio del técnico catalán pero la tensión seguía latente, tanto es así que Xavi tuvo algún que otro encontronazo con los jugadores del Barbastro. Una vez concluido el partido, Xavi se dirigió al cuarto árbitro para reclamar una acción del partido. Ahí es cuando aparece uno de los jugadores del Barbastro, quien se mete por medio recriminando a Xavi su queja. Tras ello, varios jugadores del Barbastro han negado el saludo a Xavi. En las imágenes se puede ver cómo Xavi se muestra sorprendido ante tal reacción y busca explicaciones a uno de los jugadores del Barbastro. Entre ellos, Antonio Jesús Crespo, quien hizo claros gestos de desconsideración hacia él. Posteriormente, el futbolista del equipo aragonés se disculpó con el entrenador en el túnel de vestuarios. Otros de sus compañeros sí se despidieron de forma más educada del entrenador. Al final también ha habido tensión con Xavi. Hablando con el árbitro, ¿qué ha pasado poco al final? Nada, nada. Cosas del partido. Él protestaba, quería lo mejor para su equipo, yo quiero lo mejor para el mío y nada, cosas del partido. ¿Qué le decía Xavi al árbitro? ¿Qué le has dicho tú también a él? ¿Que se ha visto la imagen en la que se encerzabais un poco? Nada, ni lo recuerdo. Cosas del partido y ya te digo, ni me acuerdo. Sé que protestaba y tal. Tira para los suyos, nosotros tiramos para los nuestros y ya está.